Divertida caminata el domingo 25 de agosto en la fundación Luna. La fundación Luna quiere invitar a la comunidad de Aruba a la caminata divertida lo cual tiene lugar el 25 de agosto de 2019. Esta estará saliendo desde los bomberos hasta el parque Wilhelmina. Pasa y compra tu tarjeta a sólo 10 florines y así aportas con la fundación para seguir con su bonita labor y trabajo de cuidar de nuestras mascotas. Es una actividad destinada a recaudar fondos para ayudar a mascotas que se encuentran en situación difícil. La coordinadora de la fundación Luna recomienda a las personas que tengan sus mascotas afuera de sus casas colocar suficiente agua fresca en un lugar fresco ya que las temperaturas están muy elevadas y no les hacen muy bien a nuestros animales. La fundación agradece y espera su asistencia a la caminata este domingo 25 de agosto de 7 y media de la mañana a 11 de la mañana.